El golf es un deporte saludable. Y está demostrado por infinidad de estudios que así lo demuestran. Pero en Madrid, que somos 90.000 golfistas, cada uno tiene su historial médico. Y no somos invulnerables. Hay dolencias que afectan a muchísimos de los jugadores. Hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa. Y nos acompaña la doctora Karin Freitag, directora de clínica DKF y especialista en medicina regenerativa. Y el doctor Ignacio Guerras, traumatólogo y presidente de la Federación de Golf de Madrid. Ignacio, empezamos. ¿Cuáles son las dolencias y problemas generales que suelen sufrir los golfistas? Como muy bien ha dicho Oscar, el golf es un deporte saludable, pero no está exento de lesiones, como todos los deportes y como todas las actividades en esta vida. El golf tiene una serie de peculiaridades que le hacen llevar a una serie de lesiones, como son, por ejemplo, las más típicas, las lesiones de espalda. Las lesiones de espalda por el giro que se produce con el swing producen muchas veces a nivel de la charnera lumbosacra, a nivel de donde terminan las vértebras lumbares con las primeras vértebras sacras, lesiones muy frecuentes como pueden ser hernias de disco o como pueden ser problemas artrósicos y como lo han demostrado los grandes jugadores españoles. Hay lesiones a nivel de los codos, el típico codo de golfista. Hay lesiones a nivel del hombro, lesiones en el manguito, en el rotador, en los cuatro tendones que tenemos en el hombro. Y lesiones en las rodillas, por no hablar de las lesiones que puede haber a nivel de los pies por el camino que recorren y los kilómetros que estos jugadores llevan en sus espaldas. Estas son las lesiones más típicas y más frecuentes que nos encontramos en el mundo del golf. No nos encontramos grandes lesiones de fracturas, pero sí nos encontramos con grandes lesiones o bien por sobrecarga una artrosis o bien, lo que es todavía mucho más frecuente, las lesiones tendinosas. Bueno, aparte de tratamientos a lo mejor más invasivos en cirugía que haya que ejercer sobre un paciente, la técnica, la medicina está avanzando muy rápidamente y sobre todo la medicina regenerativa. ¿Qué tratamientos pueden ofertar o qué soluciones ofrece la medicina regenerativa y qué es la medicina regenerativa? Estamos viviendo realmente un cambio en la medicina que es espectacular, pero es que el cambio se va a realizar en los próximos 10-15 años, que ojalá estemos aquí para poder disfrutar de ello, porque no solamente se va a iniciar un cambio total en las perspectivas y en los tratamientos, sino que también se están haciendo grandes estudios en el epigenoma, están liderados por grandes compañeros nuestros. Y con respecto a la medicina regenerativa actual, nosotros llevamos una experiencia de unos 20 años utilizando el plasma rico en plaquetas, técnicas también como el ortoquine, que es muy parecido al plasma, solamente que se añade una proteína antiinflamatoria, y las terapias celulares están en desarrollo. Realmente lo que la gente conoce como células madre, eso está en absoluto desarrollo, pero eso lo vamos a vivir en los próximos años como el gran avance de la medicina biológica. Yo no hablaría tanto de medicina regenerativa si tú estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, Karim, con lo que estás planteando. O sea, llevamos una evolución en la medicina muy importante en los últimos, diría, 20, 30, 40 años. O sea, empezamos buscando alternativas a las grandes cirugías con unas microcirugías o con unas cirugías mínimamente invasivas. Hace 40 años ya, y a nivel Japón salió la artroscopia, que fue una revolución. Todo eso de las técnicas mínimas invasivas, pero esas técnicas se nos han quedado quizá un poco cortas. Y por eso, como tú muy bien dices, hemos ido a una nueva versión, que es la medicina regenerativa. O quizás, yo no diría tanto cortas, yo diría que fíjate que pueden ser complementarias, porque si tú haces una cirugía mínimamente invasiva, que son las técnicas a las que tendemos actualmente, acuérdate de cuando operabais las columnas y poníais aquellos bloques con aquellos tornillos, todo eso se ha ido sustituyendo por técnicas que realmente son maravillosas, como los separadores interespinosos, que son pequeñas piezas que se introducen, tú lo conoces bien. Efectivamente, de los tallos de Harrington antiguos para operar una columna, a los tornillos y las artrodesis que se hacen hoy día no tiene nada que ver, es una medicina totalmente diferente. La gran evolución en el material que ya ha llegado, y eso sí podemos decir que está aquí, es la gran evolución que esperamos de la célula de la madre. Exacto. Y además que puede ser complementario, porque nosotros podemos utilizar un PRP asociado a tu mínima cirugía. Efectivamente, yo soy de las personas que cuando hago una artroscopia y veo que hay un daño en el cartílago, asocio, y cuando termino, asocio un PRP o asocio un ácido dialúrnico o asocio cualquier factor de los que tenemos ahora para intentar regenerar ese cartílago que todos sabemos que es muy difícil de conseguir. Y es muy difícil de conseguir porque, curiosamente, el cartílago es la única estructura que no tiene ni vasos, ni nervios, ni linfa, y entonces nuestro sueño es al final tener un banco de cartílago. Como tenemos un banco de huesos, pues por qué no soñar que en un futuro vamos a tener ese banco de cartílago. Yo te diría, Karim, que el banco de cartílagos ya se está trabajando, ya se ha empezado a trabajar mucho hace 8, 9, 10 años en Alemania, y voy a nombrar a una persona muy influyente en la traumatología española, como es el doctor Guillén. Por supuesto. Que ya en su... A ver, el cartílago es el cultivo de condrocitos. Actualmente es muy caro, actualmente todavía está, pero lo que estamos diciendo es pasos que se van dando. Sí, sobre todo liderados por compañeros españoles, que es que siempre estamos hablando de los americanos, de los británicos, y nosotros tenemos aquí grandes científicos, como el otro día cuando estuve en el Comité Olímpico, con la magnífica charla del doctor Azpizúa, que nos abre todo ese sueño de la epigenoma y de los metabolomas. Pero bueno, ahora mismo, ¿cómo podemos abordar una lesión tendinosa, por ejemplo, de nuestros jugadores de golf? ¿Cómo lo podemos abordar? Pues yo creo que mientras no sea un accidente, y espero que estés de acuerdo con esta opinión, nosotros tenemos muchísimas posibilidades con la medicina biológica, más que regenerativa, es biológica. ¿Qué hacemos? Nosotros utilizamos moléculas que tenemos en nuestra propia sangre para potenciar un mecanismo reparador. En realidad eso es lo que hacemos, porque lo tenemos dentro. Las lesiones musculares, por ejemplo, son menos frecuentes en el golf, son más frecuentes en el fútbol. Nosotros tenemos en el músculo células satélites, que son células madre, pero que no hemos sabido estimularlas y ponerlas en funcionamiento. Entonces, todo ese jambre que tenemos de posibilidades es tan inmenso que solo puedo decir desde aquí la emoción que siento ante ese gran cambio, que yo pienso que desde Fleming, con la penicilina, no ha habido un cambio tan drástico en el mundo actual con respecto al abordaje de lesiones como las que estamos viviendo ahora y todo lo próximo que va a venir. Con respecto al golf, quería decir una cosa, además es que me gusta subrayarlo, es un deporte, no solamente saludable, es que es uno de los más saludables, porque no nos olvidemos, yo como también especialista en reumatología, que a través de caminar potenciamos que el hueso cortical esté fuerte, es uno de los deportes que obliga a caminar más kilómetros, y luego que al estar al aire libre fabricamos la vitamina D, que es fundamental. Efectivamente, Karim, desde el punto de vista de la osteoporosis que tú estás hablando, no hay ningún otro deporte donde nos permita las ventajas que tiene el golf, como tú muy bien dices, es un deporte donde se camina unos 6 o 7 kilómetros, se está al aire libre y se está tomando el sol, y vivimos en un país muy rico en sol y muy rico en vitamina D. Desde el punto de vista de la osteoporosis, efectivamente no 100%, sino 120% contigo. Yo de hecho es el deporte que indico a mis pacientes osteoporóticas, digo, os tenéis que poner a jugar todas al golf. Y luego además Karim, clínica de KF, lidera esos tratamientos sobre terapias de células avanzadas, ¿no? Sí, nosotros hemos apostado muy fuerte por esta nueva tecnología y este nuevo camino, es verdad, es un camino largo, es un camino arduo, es un camino costoso. Hemos formado nuestro propio laboratorio, Imereti, que nos va a permitir en un futuro también estar preparando las terapias celulares. Y solamente nos ha movido la ilusión, porque todo lo demás hasta ahora, tengo que decir, que ha sido negativo en cuanto a esfuerzo, mucho esfuerzo, muchas normas, muchas limitaciones por la Agencia Española del Medicamento. Entonces nosotros queremos cumplir, queremos avanzar, pero sabemos que es un camino difícil, pero eso, nos mueve la ilusión. Como acabas de decir Karim, efectivamente es un camino ilusionante, es un camino con mucha investigación por delante, con mucho recorrido, con mucho potencial. Y que empezamos a ver la punta del iceberg, pero debajo de esa punta hay una gran base donde la medicina regenerativa, la medicina biológica, tiene que ir avanzando y a pasos agigantados. Es una cosa que no podemos negar, que nadie puede negar, y prueba de ello es que cada vez, cada vez la gente lo demanda más. Y además, fíjate, ha sido como que siempre mirábamos hacia afuera, buscando los recursos fuera, y resulta que los recursos estaban dentro. O sea, que la gran riqueza está dentro. Hasta que hemos sabido mirar dentro, no hemos sido capaces de descubrir este gran potencial que tienen nuestras propias células. Yo cuando utilizo los PRP y cuando los pacientes ven los PRP y ven que le sacan la sangre, no sé si a ti te habrá pasado una sangre roja, intensa, y lo que le inyectas es una cosa amarilla, te preguntan, te dicen, oiga, pero usted no me está metiendo mi sangre, si esto es su sangre, pero esta sangre es una gran sangre que se ha trabajado, que se ha transformado, y que lo que hemos intentado es coger esas células, las que tú decías antes, que potencialmente son las que nos van a dar el beneficio para usted ponérsela, o bien en una rodilla, o bien en un hombro, o bien donde sea, en un tendón. Esa pregunta nos la hacen todos los pacientes. ¿Cómo es posible que de esta sangre roja salga una sangre amarilla? Y yo les digo siempre en broma, digo, a mí me gustaría que fuera azul para ya convertirle en un príncipe, pero no puedo. Esa sería nuestra ilusión, yo creo, pero es la ilusión que todavía nos queda, nos quedaremos con el amarillo, el amarillo hoy por hoy nos está solucionando, yo creo, que bastantes, bastantes problemas, y con la ilusión puesta de que ese amarillo sea un amarillo oro el día de mañana para los pacientes que tenemos. Esa ilusión tenemos. Doctor Guerras, ¿qué conclusiones sacamos al final de todo esto después de la interesante charla? Las conclusiones que sacamos son las conclusiones que hoy día existen, esto es debate en mil congresos de medicina deportiva o traumatología en el día de hoy. Estamos ante un nuevo reto, estamos ante la medicina regenerativa, una medicina por la cual todos apostamos y una medicina donde yo particularmente creo que está el futuro. Es una medicina donde se está trabajando intensamente y la doctora Karim ahora mismo nos puede contar cómo ha dicho la ilusión y sobre todo el futuro que ella ve en esto. Por supuesto, deciros que todo este trabajo solo merece la pena si va enfocado a ayudar en este campo del deporte, concretamente el golf, que nos apasiona a todos. Yo no lo juego, pero voy a tener que empezar a aprender muy pronto. Y que la clínica está abierta para todos aquellos que quieran acudir. Nosotros tenemos el equipo, tenemos todas las posibilidades técnicas para poder realizar estos tratamientos y solo esperamos ayudar, avanzar y con la ilusión de siempre que contéis con nosotros. Karim, ¿podemos decir abiertamente que DKF puede ser la clínica de los deportistas? ¿Podemos decir que DKF es la clínica de los golfistas? Por supuesto, eso sería la mayor ilusión que tengamos en nuestra clínica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.